Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón No hay que tratar de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Volvido y abandonado A ver, a ver, a ver, dime mi amor Cuanto amor, y te adoro me quedo Ay, corazón respirado Ay, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Ay, como duele el corazón Cuando uno es bien entregado Pero no te olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Ay, como me duele el amor Ay, corazón respirado Ay, como duele el amor Ay, como duele el amor Ay, corazón respirado Ay, ay, como me duele el amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cómo me duele el olvido, cómo duele el corazón, cómo me duele estar vivo. Y no lo voy a el duro, cómo duele el corazón. Gracias por ver el video.